Bueno amigos, hoy traemos al canal, vamos a hablar un poco de este sistema o soldadura por láser que es algo muy nuevo, novedoso. Tenemos a nuestro compañero Justin, a nuestro compañero Robinson, los cuales son los representantes de la marca Ronch y nos van a hablar un poco sobre las máquinas. ¿Esta máquina qué potencia es? ¿Cómo trabaja? Bueno, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, nosotros manejamos tres referencias de esta máquina, esto es un láser Ronch de 35, manejamos otra referencia que es de 45 y otra referencia que es de 65. Pues el día de hoy estamos haciendo demostraciones de la de 35. Esta de 35 es que 35 watts. Sí, es de 35 watts. Como pueden ver aquí, acabamos de encender pues el equipo, el equipo se compone de su alimentador y su fuente como tal. Nosotros tenemos aquí varios tipos de procesos. Con este equipo podemos trabajar los siguientes materiales, acero inoxidable, acero al carbono, acero galvanizado, aluminio y cobre. Los espesores, los espesores ideales son, para acero inoxidable son 3.5 milímetros máximo, acero al carbono 3.5 máximo, aluminio 2 milímetros, lámina galvanizada 3.5, bronce 2 milímetros. El peso de esta fuente es 29 kilos. ¿Qué compone el equipo? Cable de alimentación, cable de interfaz, cable de seguridad, manguera de gas y gafas especiales. Pues adicional de los consumibles, que son los lentes y las boquillas para los diferentes procesos que nosotros vamos a realizar. Igualmente, el alimentador o la soldadora que utilizamos es la misma del proceso MIG, ¿cierto? Dependiendo del proceso. Si vamos a hacer acero al carbono, pues obviamente sí, 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 sí es la misma del proceso MIG como tal. Lo mismo acero inoxidable. Acero inoxidable. Sí, tenemos varios tipos de trabajo, de los cuales tenemos a tope, filete horizontal, filete sobre cabeza, traslapo y depositar que es relleno, ¿ya? Cuando hablamos de traslapo es una lámina sobre otra, ¿ya? Como para que lo tengamos ahí presente. Ahí ya es para escoger el espesor del material. Sí, aquí como pueden ver, estamos viendo desde un milímetro, de uno a dos, de dos a tres, de tres a cuatro y mayor a cuatro milímetros. Pues obviamente estamos en acero al carbono, ¿ya? Bueno, entonces a la hora de configurar los parámetros, ¿cómo lo debemos hacer? Bueno, hay dos formas de configurarlo. Que esta, pues ahí como pueden ver, hay tres círculos, uno que es el ancho, el otro que es la potencia. Esta es la forma manual. Lo que hacemos es, le damos aquí y por ejemplo, si queremos ponerlo en cincuenta de potencia, le damos enter y ahí. Esta es la forma manual. Hay otra forma, después de esto, hay otra forma que es, aquí que es automática. Ejemplo, si yo estoy en acero al carbono, si yo le doy mayor a cuatro milímetros, pues ella automáticamente se va a configurar su potencia, ¿ya? Son parámetros ya establecidos por la máquina, dependiendo pues lo que tenga usted escogido acá el material que se vaya a trabajar o a soldar. Exactamente, como por ejemplo, si vemos cobre, cobre pues obviamente aparece en este rango, pero el rango ideal para cobre sería entre uno y dos. Eso es lo máximo que nos da la máquina. Exactamente, obviamente por la configuración del equipo. Por la potencia. Por la potencia, sí. Vamos a iniciar entonces con la prueba. Aquí, ¿qué tenemos que hacer para iniciar a soldar con el láser? Bueno, como nosotros en estos momentos vamos a hacer por aporte, en estos momentos lo que tenemos que encender es activar el devanador. El devanador en este caso es esta parte del equipo, el alimentador externo. Es el alimentador. ¿Listo? Entonces, ¿qué hacemos? Nos cambiamos y nos cambiamos al material que vamos a hacer. ¿Listo? Al cero a carbono. Digamos que el espesor en estos momentos más o menos está entre uno y dos milímetros. Aquí pues el tema, para que tengamos presente el patrón de escama de pescado es la oscilación. Esto ya es opcional si lo quiere hacer, si no lo quiere hacer. ¿Ya? O de pronto el tipo de trabajo que el cliente va a hacer o la persona va a hacer. Bueno, otra pregunta. En esta parte donde nos dice depositar, ¿qué podemos? Ah, ya los parámetros de a tope, filete y en este caso que tenía en depositar, que sería para un relleno. Exactamente. Pero para lo que vamos a hacer ahora, como es simplemente una prueba, ¿en dónde lo podemos utilizar? El ideal sería a tope. Listo. ¿Ya? En estos momentos ya estamos listos para trabajar. ¿Activamos? ¿De dónde activamos? Sí. Bueno, aquí verificamos que el alimentador esté conectado. ¿Está todo bien? En estos momentos acabamos de encender el alimentador. En este caso, el sistema es similar al proceso MIG, ¿cierto? Exactamente. Esta parte. Tenemos que tener en cuenta el rodillo, tanto el diámetro del alambre, para poder así escoger el tipo de rodillo que vamos a utilizar. Sí, señor. Sí, así es. ¿Correcto? Listo. En este caso estamos trabajando 0.8, están los rodillos de 0.8 ya instalados. Sí, 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 sí. Ya instalados. Listo. Los que vienen así en U es para acero. B no, es para aluminio, ¿cierto? Los que vienen en U. Aquí, cuando vean el nombre, sí. No sé si alcanzas a saber el nombre ahí. Si quieres volver a rezar. 1.2 U. U, que es para el aluminio, para no dañar el aporte, ¿cierto? Sí, sí. Y para acero al carbono y acero inoxidable va en B. Exactamente. En este momento ya está encendido. Hay que tener en cuenta pues los elementos de protección personal, como las gafas, los guantes. Bueno, en este caso que utilizamos son gafas, ¿cierto? Sí. No es necesario utilizar careta, ya que esto no genera un arco eléctrico como los procesos convencionales. Exactamente. Lo recomendado aquí es que al momento de nosotros soldar, que no haya personas adelante, ya que esto lo que hace es un rayo, eso es un rayo, es un haz de luz. Entonces, de pronto, al momento de soldar, puede rebotar. También lo que tenemos que tener en cuenta es verificar si la pistola está encendida. No sé si alcanzan a ver ahí on, off. Por temas de seguridad, la tenemos apagada, la pasamos a on, ya. Adicional, tenemos que tener en cuenta los ángulos, tanto del aporte como del láser. Deben estar alineados sobre la guía de la boquilla. Listo. Yo estuve mirando el catálogo de la máquina y nos muestra este tubito que esto funciona como un enfocador o el enfoque. Esto nos da el enfoque del lente, el cual hace como un efecto como de lupa. Si lo sacamos o lo alejamos, pues el punto se va a intersionar. O como él bien lo dice, un enfoque, ¿cierto? Exactamente. Entonces, esto viene marcado y debemos tener en cuenta ahí según el material a trabajar. Bueno, ahí lo que debemos tener en cuenta es la numeración. Para hacerlo al carbono, debemos estar en cero. Si vamos a soldar aluminio, debe estar en menos uno. Menos uno. Sí. Otra cosa que se me está pasando por alto es la boquilla. La boquilla, dentro de todos los consumibles, la boquilla que la ideal debe ser la número B. ¿Listo? Y obviamente debe estar con su escama en la parte de abajo. ¿Listo? Y esa lucecita que se ve ahí. Esta lucecita que vemos aquí es el láser como tal. Es el láser que ya está pues listo para soldar. Pero ella debe tener algo de referencia de apuntar o pegar en el aporte. Exacto. Pues tener en cuenta esa lucecita como para la guía. Exactamente. Sí, señor. El ángulo de trabajo. La máquina no es recomendado tenerlo a 90 grados, sino más o menos entre 45 y 75. Es la posición ideal. ¿Por qué? Porque si lo ponemos a 90, como esto es un láser reflector, lo que hace es dispara y puede rebotar y puede quemar el lente. Y ese es el consumible principal de esta pistola, ¿cierto? Realmente. Bien, tenemos que tener en cuenta el material, la limpieza del material, ¿cierto? Sí, señor. Para ahora ir a soldar. Sí, es algo fundamental o principal que tenemos que tener en cuenta la limpieza del material. No es lo mismo soldar en un material pues que esté sucio, lleno de porosidades, de escoria. Grasas. Y grasas porque el agarre no va a ser igual, ¿ya? Y la presentación también puede cambiar. Exactamente. Entonces, en este momento pues me dispongo a soldar, ya acabé de verificar, todo está. Otra cosa, cuando la máquina está en óptimas condiciones debe estar en verde, debe estar en verde. Cuando yo empiezo a soldar, si quieres ahora vienes, ahora, cuando yo empiezo a soldar, te va a mostrar en rojo. Te va a mostrar en rojo y te va a mostrar como un signo de alerta. ¿Ya? Dale. Entonces. Ahí simplemente déjase llevar. Prácticamente, sí. Obviamente teniendo un pulso, un buen pulso. Yo aquí lo que hice pues... Por ejemplo, aquí se puede notar, vean la parte que no se limpió el tipo de cordón y miren la parte que está limpia. Sí se ve un poco más de diferencia. Mucha más diferencia, se ve más pulido. Vamos a hacer otro cordón, ¿vale? Cabe mencionar que el cordón se ve delgado por la parametrización, ¿no? Porque ahí estamos entre 1 a 2 milímetros y el espesor también cambia. Entonces también hay que tener en cuenta eso. Pero de por sí estos cordones quedan muy pulidos, no son tan exageradamente amplios como con un proceso convencional. O sea, queda un cordón súper pulido. Y bueno, eso es la grasa. Mira que ya está, menos escobroteo tiene. Y bueno, eso es la grasa. Mira que ya está, menos escobroteo tiene. Como pueden ver, acá tenemos pruebas de acero inoxidable. Aquí pueden ver, observar los cordones. También hicimos unas pruebas en aluminio. Como pueden ver, estos son los cordones. Esta es la masa del equipo. Es una masa muy pequeña. Podemos observar acá el cable, que es un cablecito muy delgado, es una pinza. ¿Listo, Justin? Por acá tenemos unos consumibles, el cual son estas boquillas, ¿cierto? Esto es como parecido a las que traen el proceso MIC, que viene por numeración. En este caso estamos trabajando con 0.8, el mismo aporte que se utiliza para proceso MIC. Sí, señor. Así es. Entonces, esas boquillas son las que también traen numeración para hacer el cambio. Sí, dependiendo del diámetro del alambre, así mismo cambiamos la numeración de la boquilla. Igualmente tenemos diferentes toberitas o boquillas también. Sí, dependiendo del proceso, así mismo tenemos algunas boquillas. Por acá veo también que viene un lente para que la gente también conozca. Se familiarice con los lentes. Sí, que esto es como el consumible, uno de los consumibles principales. Aquí lo pueden ver, no lo vamos a sacar del todo, ya que esto tiene que estar bien limpiecito a la hora de ser instalado. Herméticamente cerrado. Entonces no lo vamos a sacar del todo. Esta lente iría en qué parte? En la parte de aquí. Se afloja esto y se afloja esto. Así tal cual como está ahí, lo coges, sacas el otro. Pues si ya está malo, lo puedes coger con la mano. Al momento de instalarlo, tienes que instalarlo con la bolsita. Obviamente en un sitio donde no haya polvo. Se instala, se cierra y se sella. Pues eso es con lo que tenemos que tener más cuidado. Sí, básicamente. Más que todo, al momento de soldar, no ponlo a 90 grados. 90 grados. ¿Cuánto puede costar este consumible? Más o menos 30 mil pesos. Y bueno, 30 mil pesos que lo dañemos ahí en un segundo por no poner de pronto atención, pues siempre va a ser algo significativo. Sí. Bueno Justín, adicional a los consumibles y todo, ¿qué precauciones debemos tener con la pistola o la antorcha de este proceso? Bueno, esta pistola es una pistola de mucho cuidado. No es como el proceso MIG, pues que los operarios cuando están haciendo sus labores la dejan caer. Esta pistola no se puede dejar caer. El lente, digamos que lo principal de la pistola es el lente. No se puede, no puede recibir golpes, fracturas, adicional no lo puedes estar destapando porque por temas de viento o el aire también se puede dañar. Al momento de soldar, como esto, como esto es un láser, la idea es que no hayan personas delante de, pues de nosotros o del operario que va a hacer la labor porque pues esto puede rebotar. Un ejemplo, un ejemplo de lo que no puede pasar es esto. No sé si alcanza a saber que está rebotando. Se mueve lejos en ese material. Entonces claro, si yo en estos momentos llego a disparar posiblemente me puede caer a mí o me puede hacer una especie de lesión de primero, primer grado, segundo grado. Entonces hay que tener muy en cuenta con el rebote. Exactamente. Y más con el acero inoxidable que muchas veces, por ejemplo, el acero 430 que viene muy brilloso. Muy brilloso, sí. Entonces en ese caso puede haber el riesgo de un rebote del rayo y nos puede dar en una vista o en la vista del compañero o en el cuerpo. Adicional a las recomendaciones que les hice, pues la idea es utilizar los elementos de protección personal, independientemente de que esto no chisporrote. Como las monjas o capuchón, las mangas, pues obviamente su delantal, jeans, las botas y las polainas. Justina, adicional a esto algo que se nos pasa es el gas de protección. ¿Qué gas de protección utilizamos con este proceso? El gas que se utiliza es argón. ¿100% argón? Sí, 100% argón. ¿Hay otro gas que se pueda utilizar adicional? Bueno, hemos trabajado también con nitrógeno y se ha comportado bien. Ah, listo. Entonces ya tenemos dos gases de protección para esta máquina. Debe haber uno más costoso que el otro, es claro, ¿cierto? Sí, si vamos a hablar de precios, pues nitrógeno es más económico. Pero pues como te digo, casi siempre todos los clientes y las pruebas que hemos hecho y lo que es el fabricante es con argón. Pero ambos se comportan bien. Listo. Después de que la máquina está en reposo, después de 10, 15 minutos, te muestra pues que tiene el indicador que está pues que en su descanso. Se desactivan funciones. Se desactivan funciones. Que no se calienten. Ya aquí procedemos entonces a hacer el apagado normal. Apagamos nuestro alimentador. ¿Qué recomendaciones para apagar la máquina se deben de tener? No olvidar cerrar el gas. Aquí como pueden ver, acabo de cerrar el gas. Y despresurizar la antorcha o pistola. No sé si alcanzaron a escuchar. Y listo. Y ahí se apaga normalmente. Se apaga el alimentador. Y se apaga la fuente. Como pueden ver, en la parte de atrás. Ahí se espera unos segundos y ya acá empieza a titilar. Y la máquina se apaga. Listo amigos. Hoy les enseñamos un poco más sobre la tecnología láser en la soldadura. Ya que esto es lo último que ha salido en el momento. Es como lo más top en procesos de soldadura. Estuvimos acompañados de nuestros compañeros Robinson y Justin. Fuimos invitados por la tienda Suminoj de la ciudad de Cali. También tienen variedad de máquinas. Como podemos ver, son multimarca. Soldadores de proceso MIG, proceso revestida, proceso TIC. Multiprocesos, consumibles. Hay gran variedad de herramientas. Herramientas manuales, pulidoras, discos de corte. Suministros abrasivos. También en suministros para el acero inoxidable, para la limpieza. El acabado de los productos en acero inoxidable. En este lado tenemos gratas, mantarrayas. Y tenemos lo que de pronto nos interesa mucho, que son los equipos de soldadura. De muchas marcas. Grandes, pequeños, industriales. Para trabajo casero, trabajo semipesado y trabajo pesado. Entonces aquí pueden venir. Están ubicados en la ciudad de Cali. En la descripción del video les estaremos dejando los datos de la tienda Suminoj en Cali. Para que se contacten con ellos. Y así puedan adquirir tanto el equipo láser como cualquier equipo que pueden ver en la parte de atrás. Y bueno muchachos, nos vemos en un próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!